El mundo de los quesos es más grande de lo que imaginamos. Existen más de 2.000 distintos tipos de quesos en todo el mundo. De la mano de De Europa con Amor, tuve una cata con maridajes de un rico merlotti italiano y seis distintos tipos de quesos franceses. Todo esto mientras puse a prueba mi lado artístico intentando pintar una obra de arte. El maestro quesero Guisa Mebuang es quien te explica las características de cada uno de estos quesos. Comenzamos con el queso brie, conocido como el rey de los quesos, ideal para acompañarlo con peras, pan, galletas o en un omelette. Le siguió el Camemberg, este viene de Normandía al norte de Francia. Es muy notorio que predomina el sabor a setas y tierra húmeda. En cuanto a la pintación, no crean que me dejaron solo. Las indicaciones estuvieron a cargo del pintor Aldo Islas. Él te dice paso a paso cómo pintar tu cuadro. Poco a poco la obra maestra fue tomando forma. Seguí bebiendo vino y aprendí que el sabor del queso cambia si una vaca está siendo alimentada correctamente. Mi cuadro quedó mejor de lo que esperaba. Arriba les dejo mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.